Bueno, mientras no sea posible, porque la agenda lo permita, esta hora vamos a intentar a contactar con el alcalde de Chipiana siempre para actualizar los datos que tengamos y la situación en la localidad y poner en antecedentes de aquellas actuaciones que se vayan a desarrollar en las próximas horas, en los próximos días. Luis Mario Percero, buenos días, saludos. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Cristóbal. Bueno, actualizamos información porque ayer por la tarde se confirmó esa alta a un paciente que se encontraba en el hospital, creo que en el hospital Sanlúcar, ¿no? Efectivamente, hay un alta ayer que yo creo que es un motivo de alegría o de esperanza porque esto va a tener que ir repitiendo necesariamente cuanto antes y entonces ya solamente tenemos siete ingresados, hay tres en el hospital de Jerez, dos de ellos están en la UCI, dos están en planta, hay otros tres en Sanlúcar y uno más que se ha llevado al puerto de Santa María, desde Sanlúcar, no sé por qué condiciones. En fin, esto está un poco remitiendo, pero todavía hay que estar pendiente porque hay muchas personas que están en casa con síntomas, están con la supervisión del centro de salud a base de teléfono, a base de... Seguimiento, el seguimiento que se hace, sí. Seguimiento, seguimiento. Y no tiene las pruebas hechas, entonces nadie puede saber si es o no, es claro. Exactamente, entonces están ahí cuidándose y con algunas personas que he hablado que están ahí en seguimiento, pues se han encontrado mejor, ya han pasado la etapa de fiebre, han pasado ya muchos días, sí. Esto va remitiendo, ¿no? Gracias a que estamos todos confinados, que está todo el pueblo más cerrado, que hay menos tráfico en las vías públicas, que hay menos gente por ahí circulando, que ya, por ejemplo, ayer no se puso ni una sola denuncia por andar. Llevamos ya, desde que esto empezó, pues casi todos los días, una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, muchas denuncias de personas, que si el perro, que si dónde está, pero ya ayer ninguna, que en eso es buena señal, ¿no? Está la policía ahí muy efectiva, controlando, trabajando y haciendo su labor como tiene que hacerse, ¿no? Bueno, tenemos entendido que, no sé si es hoy, se van a hacer ya una serie de controles, actuaciones también por la policía en la zona de Costa Ballena. Sí, efectivamente. Hemos ido detectando que no para la gente de entrar por todos los accesos en Costa Ballena, que, bueno, que algunos, como hay allí poca población y poca policía, lo entienden un poquito como una zona de paseo, ¿no? Como si fuese el parque, ¿no? De donde me voy, pues voy a Costa Ballena, que poca vigilancia, allí me doy mi paseíto, el perrito, y no, Chipiona y Costa Ballena es exactamente lo mismo, con lo cual hemos llegado a un acuerdo con el alcalde de Rota, la policía de Rota, la policía de Chipiona, ellos van a cortar los accesos de Punta Candor y el otro acceso que hay de la parte norte, nosotros vamos a cortar el acceso de los puentes, y nada más que hay una entrada a Costa Ballena, que es por donde está Mercadona, para entenderlos todos, la gran cotonda, ella grande, donde está el control, con lo cual la gente puede acceder a su vivienda, puede acceder a donde quieran en Costa Ballena, pero con un solo control, y así pues la policía y la Guardia Civil, cuando apuesten allí, pues estarán más controlados personas. Empieza hoy, debido a eso, un poco que hemos visto un poquito mucho trasiego por ahí, ¿no? Estamos hablando de circulación de vehículos y de personas también. Sí, sí, estamos hablando de la reordenación del tráfico interior de Costa Ballena, es decir, la gente no puede estar paseando, la gente tiene que salir de su casa para una urgencia, porque va o a la farmacia, o va a trabajar, o va a comprar alimento, y se recomienda, por favor, que a la farmacia no vayan todos los días, vamos, que pueden comprar las cosas de un día para varios días, que no vayan todos los días al supermercado dos veces por la mañana y por la tarde, les sirva un poquito de excusa para salir a dar un paseo, en definitiva, que la gente esté en estos días críticos, cuanto más confinados estemos todos, y esté todo el pueblo más encerrado, muchísimo mejor para todos, porque se está desinfectando por todos lados, precisamente, para que no haya ningún tipo de contagio para nadie, ¿no? Bueno, ayer se hizo esa desinfección, bueno, prácticamente en toda la población, edificios interior, exterior, zonas más transitadas, zonas de actividad comercial, en fin, una puesta a punto, prácticamente. Y esto sigue, sigue, yo lancé que Chipiona era uno de los municipios donde se estaba actuando con más eficacia en el tema de desinfección, porque llevamos ya muchas semanas con esto, ¿no? Precisamente, este sábado a las tres de la tarde, vuelven los agricultores a fumigar todas las calles, todo el pueblo, y si alguien habrá notado, pues hay vecinos, pues la calle Moscaté no ha fumigado, pues ya lo fumigamos, oye, en la calle está no más fumigado, pues ya lo fumigamos el otro día, definitiva, que es muy difícil tener el control de las personas que están fumigando de todo el pueblo, que se les puede escapar a alguno una calle o lo que sea. Tampoco hay que fumigar todos los días todas las calles, a ver si nos entendemos. Se está, vamos, un poco controlando donde hay más, los puntos calientes, que le llamo, donde hay más gente, decían, el Centro de Salud, un punto caliente que se fumiga todos los días. Cuando no es la UTE, Caipioni, la empresa que ha contratado diputación, y ahora, por ejemplo, el día, sábado día, al día 4, pues también vuelve la Armada, la Armada Española, me acabo de llamar al Teniente Coronel, y van a hacer el mismo, los mismos trabajos que hicieron la última ocasión, un poco, toda la zona de farmacia, del centro comercial, de calle Isapera, desde la Cruz del Mar hasta el parque, carretera de Rota, es decir, los puntos donde hay un poco más trasiegos de público, y pues el virus está por allí un poquito más escondido. ¿Y los bomberos cuando venían? ¿Estaba confirmada la fecha en que venían los bomberos? Sí, los bomberos van a venir a desinfectar el centro de salud en las partes comunes interiores, y ahí en el exterior, y también lo hemos mandado un poco al centro de los mayores, ellos nada más que se van a especializar en toda la provincia de Cádiz, en centros de salud y centros de mayores. Como aquí no tenemos residencia, pues van a fumigar lo que es el Alzheimer y el centro de la tercera edad, un poco, esa es su función, ¿no? Y estamos aquí, yo creo que... Pero no sabemos el día, ¿no? ¿Sabemos el día ya cuando vienen? No lo sé exactamente, ¿no? Porque eso lo está coordinando. Vale, vale, bueno. Y solo los casos de todo esto, que ya lo explico ayer, y no sé si vienen el martes o el miércoles. Bueno, bueno, era por tener nosotros un poco un calendario en nuestro particular. Y el martes viene de nuevo la empresa, que ya explicó el ayer, que los colegios y otros sitios cerrados, vamos a ir haciendo un poquito al final, los estamos dejando para el final, para que cuando lleguen los críos a los colegios, pues estén los más desintestados posibles, ¿no? Y aparte de todo esto, lo que hay es una extensa normativa. Mira, todo el equipo de gobierno está ahora mismo trabajando, ¿no? Desde el área de Hacienda pagando personal, organizando todos los teletrabajos, desde el área de Bienestar Social coordinando todas las ayudas. Hay más de 220 familias que a golpe de teléfono y además de forma inmediata los atendemos a través de asuntos sociales, Cruz Roja, Cáritas, Acción Social. También desde Playa, organizando toda la temporada de Playa, preveyendo un poco todo lo que tenemos que hacer. El tema de los colegios, pues la desinfectación de los colegios a través de la concejala, todo el tema de ayuda para los niños de los comedores escolares. Y solicitando a ver si se pueden ampliar un poco más que los colegios estén ahí. El delegado de Medio Ambiente también organizando sus actividades, preveyendo para el futuro. Desde Juventud estamos ahí un poco organizando cosas nuevas. No podemos hacer grandes eventos, pero, por ejemplo, se está preparando como un listado de todos los comercios de chipiones, de todas las actividades que presten servicios a domicilio. Actividades desde servicios municipales, que vamos a decir que ustedes no sepan, pues desde la agricultura, pues todo lo que hemos sufrido con la flor cortada, lo que estamos sufriendo, todas las cartas escritas que estamos mandando a ministerios, a consejeros, a todo el mundo, para hacerle una llamada de atención que el sector este va a caer en picado y está cayendo ya en picado, ¿no? Pues todas estas cosas están ahí. Ahora estamos también, para que el pueblo de Chipiola sepa, que el ayuntamiento está en activo, que estamos ahí todos trabajando. Por ejemplo, en el tema del plan de cooperación local, ya previendo los proyectos de empleo que en el mes de mayo, junio, julio, van a comenzar porque tendremos que buscar empleo como sea, donde sea, y las administraciones pues lo están ofreciendo, ¿no? Hay tres proyectos de plan de cooperación local, de ingeniería de empleo para el montaje de playa, para el mantenimiento de los colegios, para los servicios municipales, para jardinería. Todo eso va a empezar dentro de un par de meses porque tenemos que prever los problemas económicos que va a colateral y los daños que va a suponer en todo el comercio, en toda la agricultura, en todas las riquezas económicas de Chipiona. Muy bien, pues tendremos tiempo para hablar de todo ello porque me temo que vamos a tener que estar un par de meses, cuando menos, casi, casi actualizando toda esta información. Alcalde, muchísimas gracias. Estaremos en contacto por si hubiera alguna novedad. Simplemente decirle a la persona de Chipiona que, como muy bien dijo ayer Libertad Reyes en su programa de aspecto psicológico, que ya estamos en el pico abajo, que lo que hay que hacer es pasar el duelo cuanto antes, afrontar esto con energía, con fuerza y... Y vamos subiendo, vamos subiendo por la UB. Mirando ya que esto se acaba, que se va a acabar, que ya llevamos casi 20 días y esto no le debe quedar mucho. Bueno, y mucho ánimo a la gente que está en estos momentos en su casa, que sabemos que son situaciones difíciles, la gente que tiene que estar ahí ahora mismo confinada porque están haciendo el seguimiento y, en fin, es difícil. Felicitaros a vosotros, Cristóbal, por la labor que estáis haciendo de comunicación a la gente de Chipiona, trayendo temas frescos, temas también divertidos, alguna cosa para que la gente de Chipiona se sienta ahí arropada, que estamos pendientes de todos ellos, ¿vale? Muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros, a vosotros. Hasta luego. A vosotros, a vosotros. A vosotros, a vosotros. A vosotros, a vosotros. A vosotros, a vosotros.